Y comenzamos con la primera caída, lucha por el campeonato master Lucha por el campeonato master, entre Kraven Primera caída, Kraven contra el eterno campeón Yuma Y empezamos las acciones Y vamos a ver otra prueba más para el eterno campeón Comienzan con la toma del referee Vamos a ver, una muy buena oportunidad para Kraven Dice Kraven que no, dice Kraven que no Vamos comenzando las acciones en esta primera caída El eterno campeón, teniéndose que emplear a fondo si quiere conservar ese cinturón Que es de que se lo ganó a Jeque Que ha tenido muy buenas defensas Hay que recordar que el año pasado también Tuvo su momento de gloria el eterno campeón Ganando la máscara de Flanagan Era una de las funciones de aniversario del año pasado Y en estos meses ya también se acercan las de aniversario Y ya veremos cómo se desenvuelve el eterno campeón Por lo pronto, Kraven al 2x2 en Llaveo contra Yuma Una cruceta al brazo, un 4 al brazo Una muy buena variante de cruceta al brazo Contesta Kraven Un castigo igual, una variante de palanca Una variante de palanca al brazo hacia el eterno campeón Se lo lleva con látigo Castiga Kraven al ras de lona Y sigue y sigue con este Llaveo contra Llaveo Ahora Kraven castigando al eterno campeón Con esa muy buena cruceta a los brazos Aplicando toda la técnica del despiciado Kraven Y vemos ahí Yuma llevándose el otro látigo Riposta Kraven se lo lleva con una pasada Yuma Riposta Yuma Hacia la lona Kraven Castigando a Yuma ese brazo Castigando a Yuma Para no darle oportunidad al rival Sabemos que la capacidad de Kraven es un rival bastante peligroso Y vemos que Kraven está encontrando Una probable oportunidad Ahora Yuma contesta con ese castigo al brazo Retorcea se lo lleva en látigo Y la guardia de ambos contendientes La gente aplaudiendo La gente reconociendo Impulsando al loco Kraven Y vean nada más Un látigo El castigo al brazo Y vean nada más a Yuma Igual con un látigo a Kraven Y sacan los aplausos de la gente Que reconoce la labor de ambos contendientes La gente dividida Entre ambas partes Avanza Yuma a la esquina Gira y cae de pie Yuma Se lo lleva Kraven Avanza Yuma Un látigo sobre las cuerdas Y regresa Yuma Y ahí va Yuma Qué buen resulteo tiene Yuma en las cuerdas Y remata loco Kraven Lo bloquea Lo prepara Y lo lleva para una variante de palanca Palanca A los brazos cruzados Y se rinde Y se rinde Yuma El Kraven Ganando la primera caída El eterno campeón El apoyo de la gente Para el eterno campeón Yuma El eterno campeón